Se ve que con el nuevo curso parlamentario se han puesto las pilas a modificar y hacer la vida imposible, podemos decir a todos nosotros, porque ahora también van a modificar la Dirección General de Tráfico, en la DGT, la tasa de alcohol y, ya dicho, Grande Malasca para todos los conductores. Va a afectar. A ver, el Reglamento General de Circulación, donde se incluye la tasa de alcoholemia para los conductores, incluirá una nueva medida de rebaja de la tasa de alcohol en sangre, que lo van a bajar, que actualmente, ya sabéis, para un conductor, en regla general, que no sea Nobel, etc., es de 0,5 gramos por litro de sangre. Pues la Dirección General de Tráfico va a reducir el nivel de la tasa de alcohol en sangre, ojo, hasta los 0,2 gramos. De los 0,5 pasa a los 0,2 gramos, tres décimas menos de lo que se permite a día de hoy. 0,5 gramos, ya os digo, por litro de sangre. Eso es la actual. Así lo ha indicado el Ministerio del Interior, encabezado por el semidiós, podríamos decir que él se lo cree bien, Fernando Grande Malasca, resaltando que esta nueva medida va a afectar a todos, ya os digo, a todos los conductores. Lo ha dicho él, no lo digo yo. Por tanto, en el caso de los conductores que acaban de aprobar el carnet, así como los conductores profesionales que se dediquen a ello con una actividad, ya sea un camión, un autobús, que trabajen para las líneas de autobuses, la tasa máxima ya se encontraba en 0,3. Por lo tanto, si se les reduce 0,3 más, quedarán en cero. Se les va a prohibir beber. Pero aquí no han dicho nada. Supongo que lo dejarán. Sería injusto que los conductores generen 0,2. Y los especiales, o los que se acaban de sacar el carnet, más 0,3. Por tanto, habría que reducirles también 0,3. Se quedarían en 0,0. Pero bueno, no han dicho nada porque seguramente se ha hecho Putum, Malasca y su equipo y no tiene medios para analizar bien la situación y para asimilarlo. Porque la nueva tasa estará incluida en la reforma que harán del Reglamento General de Circulación para poder incluirla para la protección. Yo te he dicho que se han puesto a tope las pilas y dicen que es para proteger a aquellos usuarios más vulnerables. Pero una persona que recién se saca el carnet es vulnerable. Y si a todos los demás nos ponen 0,2 y a ellos siguen en 0,3, no estás protegiendo a nadie. Pero bueno, para la protección de aquellos usuarios dicen más vulnerables. Pero tranquilos, que han empezado fuerte después de cobrar 20.000 euros en agosto sin tener que ir a ser un mes no lectivo, ser un mes no oficial y ser inhábil, no hábil en ningún caso, pues no podrá ponerse en marcha hasta que sea aprobada y tenga el visto bueno del Congreso de los Diputados. Ha hecho la publicidad y luego ya veremos cuándo lo hacemos y cómo lo aplicamos y de qué manera y cómo dejamos al final, si lo dejamos en 0 a los profesionales y a los de Nobeles o cómo pasa. Pero bueno, eso es, que va a bajar 0,3 décimas y pues hará de 0,5 a 0,2. Tenlo ya en cuenta porque eso directamente es ya una cerveza.